Mucha atención, seis de ellos fueron pedidos en extradición por Estados Unidos. Operación Ariete, Ministerio Público, mucha atención a lo que está sucediendo esta mañana. Último momento, Ministerio Público asegura bienes de policías investigados por dar protección a narcotraficantes. Mucha atención a este comunicado que emite el Ministerio Público. Ministerio Público asegura bienes de policías investigados por dar protección a narcotraficantes. Tegucigalpa Francisco Morazán, el Ministerio Público a través de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía contra el Crimen Organizado, con el apoyo de la Policía Militar de Honduras, ejecutan la Operación Ariete, mediante la cual se aseguran e incautan bienes Mediante la orden de un juez de letras con competencia territorial en materia penal como parte del proceso investigativo instruido para determinar la comisión del delito de lavado de activos, la operación de incautación se realiza de manera paulatina a partir de hoy en diversas ciudades del norte y centro del país, teniendo por objeto hasta el momento treinta y dos bienes inmuebles, quince vehículos y nueve sociedades mercantiles, bienes sobre los cuales se han presentado ante los entes correspondientes las respectivas órdenes de aseguramiento libradas por el órgano jurisdiccional. Repito, la operación de incautación se realiza de manera paulatina a partir de hoy en diversas ciudades del norte y centro del país, teniendo por objeto hasta el momento treinta y dos bienes inmuebles, quince vehículos y nueve sociedades mercantiles, bienes sobre los cuales se han presentado ante los entes correspondientes ante las respectivas órdenes de aseguramiento libradas por el órgano judiriccional. Cabe señalar que la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico inició de oficio investigación para establecer la comisión de un delito de lavado de activos, existiendo en sus archivos antecedentes respecto a miembros de la Policía Nacional relacionados con actividades de tráfico de droga dentro del periodo comprendido entre el año 2014, desde el año 2004 hasta el 2014, pudiendo constatarse datos en relación a los ciudadanos. Mario Guillermo Mejía Vargas, Víctor Hernán Ortiz, Carlos Eduardo Díaz Núñez, Jorge Luis Borja Valladares, Miguel Ángel Cerna, Karil Alexi Romero Maldonado y José Francisco Murillo López, los que se encontraron en el año 2009 relacionados a una escena de transacción de droga en el departamento de Gracias a Dios. Por su parte, a Juan Manuel Ávila Mesa se le investiga por denuncias en el presente año ante esta dependencia de ser testaferro de una organización criminal que tuvo sus operaciones en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón. Fue así que se procedió a la identificación y ubicación de bienes, inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles, productos financieros de los antes mencionados y de los exoficiales de policía, Ludwin Cris Elaya Romero, Carlos José Zavala Velázquez, Víctor Oswaldo López Flores y Jorge Alfredo Cruz Chávez, contratándose elementos relevantes respecto al patrimonio de los investigados. Y sigue diciendo el comunicado, mucha atención, como se recordará en fecha 29 de junio de este año, a través de un comunicado público del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se anunció la acusación criminal presentada contra exmiembros de la Policía Nacional de Honduras, acusados de asegurar el paso de toneladas de cocaína a través del territorio hondureño con destino a ese país. En el hecho primero de la mencionada acusación se establece que aproximadamente desde el año 2004 hasta el año 2014, varias organizaciones de traficantes de drogas en Honduras obtuvieron colaboración de prominentes personajes, incluyendo funcionarios públicos, para recibir cargamentos de cocaína enviados a Honduras desde Venezuela y Colombia, droga que utilizaba las rutas aéreas y marítimas para ser transportadas por el territorio hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Es de hacer notar que durante el transcurso de la investigación pudo constatarse el interés de ocultar bienes, como por ejemplo en el caso del investigado Juan Manuel Ávila Mesa, quien presentó en fecha 4 de julio del 2016 una donación que tuvo como objeto uno de los inmuebles de su propiedad ubicado en el Distrito Central, razón por la cual se solicitó las medidas precautorias correspondientes de acuerdo a los que establece el artículo 65 de la Ley Especial contra el lavado de activos y que tiene entre su propósito preservar la disponibilidad de los bienes mientras se culminan las investigaciones. Como siempre, el Ministerio Público insta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades a través de la denuncia, mecanismo que en algunos casos ha permitido la instrucción de las diligencias correspondientes con el fin de deducir responsabilidad a aquellos que actúan al margen de la ley. De igual manera, advertimos a los ciudadanos a no colaborar prestando su nombre en actos o contratos de carácter civil o mercantil que se refieren a la adquisición, transferencia o administración de bienes de dudosa procedencia, puesto que dicha acción puede constituirse en un delito. Y seguimos leyendo lo que dice este comunicado de último momento del Ministerio Público. Algunas de las propiedades aseguradas ya esta mañana, mucha atención, UPA, Aldea El Socorro, Ciguatepeque, propietario Juan Manuel Ávila Mesa. Nos imaginamos, esto es una propiedad. Repito, Aldea El Socorro, Ciguatepeque, propietario Juan Manuel Ávila Mesa. Local Comercial, Torre Mayad, Local Comercial. ¿Es el edificio o ese edificio? Ah, son oficinas. Pero ahí funciona una Secretaría de Estado. Ahí funciona una Secretaría de Estado en el quinto piso. Ahí funciona o será solo un local. Yo más bien creo que es un local. Podrá ser un local. Estamos en vivo desde ese lugar. Es un local. Póngame lo que dice el comunicado. Vamos a ver lo que dice el comunicado. Lo que dice el comunicado. Voy a poner las fotografías de lo que dice el comunicado. Por favor, compañeros. Dice, Local Comercial, Torre Mayad, Ávila Mesa. Se refiere a un local, no al edificio. Y seguimos informando, seguimos informando las fotografías que ya están llegando en este comunicado. Y dice, Aldea Aguadulce, propietario Elda Godoy, Mario Mejía Vargas. Este es el subcomisionado. Agua, Aldea Aguadulce, propietario Elda Godoy, Mario Mejía Vargas. Mezapa, Tela Atlántida, propiedad de Nilda Varela García, Carlos Zavala Velásquez, también subcomisionado. Y siguen mostrándose más propiedades esta mañana. Residencial La Campisa, San Pedro Sula, propiedad de Víctor López Flores. Y sigue, San Francisco de Zoroguara, El Tablón, propiedad Francisco Morazán, propiedad de José Francisco Murillo, División de Relaciones Públicas, Ministerio Público. Vamos a ver qué más información hay a esta hora. Mucha atención, Ministerio Público. Asegura bienes de expolicías que ahora ya están en los Estados Unidos, precisamente en Manhattan. Y se les acusa, se les está asegurando bienes, dice, por dar protección a narcotraficantes. Este es el boletín que acabamos de dar lectura y que acaba de emitir el Ministerio Público. Y estos bienes tienen que ver con los seis extraditados y algunos testaferros. Y en el caso del edificio que hemos mostrado, es un local. Es un local el que se ha asegurado y corresponde al señor Mesa, si no estoy equivocado. Son 20 bienes, 20 para tela. Escuche bien, esto es importante, solo estamos dando una muestra, vamos a quitar ya porque no tiene razón hacerle daño al edificio, solo es un local. Dice, el informe que tengo en mi poder, son 20 bienes para tela y 10 aquí en Tegucigalpa. Tegucigalpa, repito, son 20 bienes allá en tela y 10 aquí en Tegucigalpa. Mismos bienes residencial Campisa, San Pedro Sula, Aldea del Socorro, Siguatepeque. Son 20 bienes en tela y 10 aquí en Tegucigalpa. Y la ATIC, las policías, ya están en los lugares, ya están coordinados. Por eso ya han dado a conocer el Ministerio Público este comunicado. El Ministerio Público comienza a dar información cuando ya tiene posesión o ya está ahí su policía con las demás en posesión de los bienes. Entonces, dicen, ya, me dicen acá, ya fueron inscritas en el registro propiedad las medidas desde ayer. Ahora se procede a tomar posesión de los mismos vía el aseguramiento físico y desde luego, una vez que se tienen en poder por parte de las autoridades del Ministerio Público, estas son entregadas a la OAVI. Repetimos, comienzan a asegurarse, comienzan a asegurarse bienes a exmiembros de la policía que fueron extraditados hacia los Estados Unidos.